de la ciudad de México. El condado del Paso, el condado Park, hacia el este, en Limón, se mantendrá esta pequeña posibilidad, pero el resto del estado mantiene condiciones bastante secas. La probabilidad de que mañana continúe esta posibilidad es para los mismos condados. La temperatura máxima mañana tendremos una combinación de nubes y sol en nuestra área, un cielo mayormente soleado en Telluride con 77 grados, Denver con 88, 95 en la mar y la posibilidad de lluvias dispersas, aisladas. Y lo que estará sucediendo esta noche, se aproxima la luna llena mañana sábado con esta noche parcialmente nublada, 56 grados para Denver, 56 para Greeley, Limón, Fort Collins con 55 grados. Y la temperatura actual, 86 grados en este momento, parcialmente despejada, está parcialmente soleado. Y en los próximos cinco días veamos lo que se estaría presentando, especialmente la probabilidad de la lluvia la tenemos para el sábado por la noche al domingo y las condiciones empiezan a calentar hacia la próxima semana. Le tengo más a las 10.